3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos en que se fundamenta el ichi el libro de las mutaciones o los cambios se basa en la interpretación de 64 hexagramas que se obtienen de la combinación de ocho triagramas principales estos en la antigua china formaban el pacua conocido en occidente como bagua son ocho símbolos utilizados en la cosmología taoísta para representar los principios fundamentales de la realidad y son vistos como un rango de ocho conceptos interrelacionados cada uno consta de tres líneas cada línea rota o continua representa respectivamente el yin o el yang hay dos posibles fuentes del bagua la primera es la filosofía tradicional del yin y el yang y la segunda posible fuente del bagua es atribuida al rey wen de la dinastía sou debido a su estructura tripartita a menudo se les conoce como ocho triagramas en inglés los triagramas están relacionados con los cinco elementos del wuxin utilizados por los practicantes del feng shui en la medicina tradicional china estos cinco elementos son agua madera fuego tierra y metal los triagramas agua llamados can y fuego denominado li corresponden directamente con los elementos agua y fuego el elemento de la tierra corresponde con los diagramas cung y la montaña denominado gen el elemento madera se corresponde con los triagramas del viento csun y el trueno sen el elemento de metal corresponde con los triagramas del cielo kian y del lago tui el bagua es una herramienta esencial en la mayoría de las escuelas del feng shui usado en feng shui puede aparecer en dos versiones diferentes el bagua del cielo anterior usado para los sitios de entierro y el bagua del cielo posterior usado para las residencias el qian tian bagua es también conocido como fuc si bagua o earlier heaven bagua donde el cielo está en la parte superior y la tierra en la parte inferior el triagrama qian cielo está en la parte superior y el triagrama kung tierra está en la parte inferior esto podría corresponder a que en el pasado el sur se encontraba en la parte superior en los mapas chinos el triagrama li fuego se encuentra a la izquierda y frente a él se encuentra el triagrama kan agua zen trueno y ksun viento forman otro par mientras que son uno opuesto al otro el primero en la parte inferior izquierda al lado de li mientras que el segundo está al lado de qian en la parte superior derecha del bagua gen montaña y dui lago firman el último par uno frente a otro ambos en equilibrio y armonía el ajuste de los triagramas es simétrico al formar pares exactamente opuestos simbolizan las fuerzas opuestas del yin y el yang y representan un estado ideal cuando todo está en equilibrio vemos que hay una pequeña diferencia en los nombres chinos de los triagramas del bagua con respecto a los triagramas tradicionales de li ching por ejemplo aquí el cielo se denomina qian y en el yin el cielo se denomina qian el hou tian bagua la secuencia de sus triagramas también conocida como bagua del rey wen o más tarde jiben bagua los triagrama describen los patrones de los cambios ambientales can se coloca hacia abajo y li en la parte superior zen está en el este y dui en el oeste contrariamente a los principios del bagua del cielo este es un bagua dinámico donde las energías y los aspectos de cada triagrama fluyen hacia el siguiente es la secuencia utilizada por la brújula luo pan que se utiliza en feng shui para analizar el movimiento del ki que nos afecta relacionándolo con las cuatro estaciones del clima queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar y y y y y y y y